Estimados auditores, buenos días. Una vez más nos encontramos el domingo para la entrevista del día. Hoy nos va a acompañar Johannes Kaiser. Él es diputado por el Distrito 10, Región Metropolitana, en el periodo de 2022 al 2026, militó en el Partido Republicano de Chile, al cual renunció, después volvió a formar parte del mismo y nuevamente deja la colectividad el 9 de enero del 24. Diputado, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Primero, el cuento ya lleva harto tiempo, esto de que yo acabo de comentar que usted sale del Partido Republicano, volvió a entrar y volvió a salir. Muy breve nomás, porque se ha leído en varios medios de comunicación, pero ya que partí con ese tema para dar alguna referencia suya. Bueno, son dos situaciones distintas. Yo originalmente salgo del Partido Republicano en razón del escándalo que se levantó con mis intervenciones antiguas de YouTube o algunos Twitter que había escrito que fueron interpretados como extremadamente agresivos respecto de las mujeres. Yo personalmente hablaba del feminismo, pero no importa. Y en ese marco estaba la campaña de José Antonio Kast. Entonces, dado que la campaña no se iba a concentrar entonces en defender mis posiciones, ni mucho menos, lo más razonable era dar un paso al costado y permitir que la campaña presidencial transcurriera sin que, en mi caso, si le quiere decir así, fuese un elemento disruptivo que le permitiese a quien ahora es gobierno sacar mayor ventaja. Entonces, esa es la razón por la cual yo en su momento tomo la decisión, sin presiones de nadie, para abandonar el partido y dejar... Porque creo que había un interés superior, y creo que estos últimos dos años de gobierno me han ratificado en esa opinión, que había un interés superior de que fuese José Antonio Kast en ese momento el electo presidente y no don Gabriel Boric con su equipo. Y en la segunda ocasión eso ya es más, es un tema más profundo, tiene que ver con una aproximación estratégica, táctica, a lo que fue el tema del plebiscito, a lo que fue la defensa de ciertos principios fundamentales. A lo que fue una decisión mía, personal, que aún estando dentro del partido uno tiene derecho al pensamiento propio, y también a decisiones propias basadas en los principios cuando se trata de cosas muy de principio, como es una constitución, que cosa es más de principio que una constitución política, en política. Sí, eso sí. Bueno, y mi decisión en su momento de decir, ¿sabes qué más? Yo no puedo respaldar esto porque creo que nuestros principios no están suficientemente bien reflejados, creo que hay cosas adentro que no corresponden, fue mal tomada y posteriormente viene un tema sancionatorio, se me quitan dos comisiones, esto también de la mano de presión que yo estaba haciendo para acusar constitucionalmente a jueces, en razón de las osamentas que están en el Servicio Médico Legal que nunca ordenaron ni identificaron. Todo esto se va mezclando y llega un momento en que efectivamente se me dice, ¿sabes qué más? Comisión de Defensa, Gobierno Interior, usted señor, se las vamos a quitar. Bueno, está bien, pero si me las quitan, yo me voy, porque yo no voy a permitir que me degraden en la práctica, o que me humillen públicamente en el Congreso, quitándome esas dos comisiones y yo estoy haciendo un buen trabajo, porque no es en razón de mi trabajo que me la están quitando, sino que por otra razón. Y ese es al final el momento de quiebre, donde yo digo, ¿sabes qué más? ¿Qué le vamos a hacer? Pero un quiebre con el partido, no un quiebre con la persona de José Antonio Castro. Bueno, José Antonio Castro, yo no sé qué nivel de influencia haya tomado en esta situación, lo que sí tengo claro es que existen dos valores aquí que entran en conflicto. Uno es el tema de la disciplina, la disciplina partidaria, y el otro es el tema de la libertad de pensamiento, de expresión y articulación política. Yo personalmente habría dado libertad de acción una vez terminado el texto. No me habría juzgado todo por un texto constitucional, en el cual un buen porcentaje de mi propio electorado veía algo insuficiente o algo incluso malo. No me habría juzgado por la aprobación de ese texto. Pero lo hicieron. Y quisieron, de alguna manera, disciplinar a aquellos que dijimos, no, 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 esto no va. Y eso es una falta de respeto. Y eso es una falta de respeto porque somos todos adultos. Y en una materia tan delicada como esta no se podía entrar en esa lógica. No era recomendable, no era ético entrar en la lógica de empezar a sancionar a aquellos que por una cuestión de principios, no de oportunismo político como lo han planteado, de principios decían, no, 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 esto va demasiado lejos. Esto es algo que nosotros no podemos defender. Estimados auditores, ustedes están escuchando al diputado Johannes Kaiser en la entrevista de hoy domingo. Cuénteme, diputado, lo he escuchado a usted que quiere ir a primarias. Lo logró ya porque terminó la semana que pasó. Mire, vamos a ver porque yo tengo, a ver, yo creo en el sistema democrático. Creo que efectivamente a este gobierno y a quienes puedan reemplazarlos del mismo signo político, hay que sacarlos del gobierno porque han hecho una muy mala pega. Creo que incluso, creo que Chile tomó una terrible decisión al elegir a personas que estaban dispuestas a destruir la institucionalidad para alcanzar el poder, al elegirlo al poder. Creo que efectivamente las fuerzas democráticas tienen que rearticularse y presentar que sea una o más alternativas presidenciales en dos años más. Ahora, no, el tema de ir a primarias tiene que ver con la generación de una candidatura que sea única y que no necesariamente, donde no haya una división interna. Si usted se niega a las candidaturas de primaria, entonces lo que usted está diciendo es, bueno, entonces nos unimos en la segunda vuelta, que al final la primaria se juega en la primera. Sí. De acuerdo. Pero nosotros lo vimos la última vez con José Antonio Casti y Sebastián Sichel, que pasando la segunda vuelta fue extremadamente difícil curar las heridas que dejó la primera vuelta. Ya. Y eso también tuvo un impacto en el resultado electoral. El hecho de que el candidato Sichel no haya respaldado a José Antonio con todas sus fuerzas en segunda vuelta, la conformación de equipo, el diseño político, el diseño incluso de campaña, todo eso se tuvo que hacer en días. Y eso tuvo un impacto negativo y que estamos pagando también en este momento. Es decir, según le entiendo, si no me corrige, quiere decir que las primarias no son buenas porque... No, las primarias es buenas, lo que no es... Puede ser buena, pero que viene ya después la segunda pata, como se dice en buen chileno, y ahí... No, no, lo que estoy planteando es que en el último proceso electoral la primera vuelta funcionó como primaria. De acuerdo. Pero si usted hubiese hecho una primaria anterior, antes... Antes. Antes, con un par de meses antes, usted habría tenido tiempo no solamente de coordinar esfuerzos, de curar las heridas, de generar equipo, de tener una estrategia común. Eso no se dio. Se dio... Llegaron en la práctica una acción de paracaidismo, porque una vez que gana José Antonio, yo lo vi en el Partido Republicano, cae prácticamente todo Chilevamos a participar de la elección de José Antonio, pero ahí los mismos equipos, la reconstrucción de equipos, fue un desastre organizacional. Ya. O sea, ahí no es un problema, digamos, sino que más bien hacer una primaria entre, no sé, Chilevamos... Cuando se trata de algo tan importante como lo que estamos enfrentando en este momento, yo creo que ir a una primaria con todos los que son los candidatos de la oposición, que es la oferta original que se hace, me parece que es perfectamente razonable, y es perfectamente razonable en razón de lo que estoy planteando. El trabajo político no puede ser una cuestión amateur, no puede ser algo que se hace al lote. Las cosas tienen que estar bien planificadas, bien diseñadas, se tiene que hacer un trabajo previo. No puede ser todo siempre a última hora esto, no es una tarea para el colegio. Entonces, es por eso que yo digo que mi aproximación respecto de las primarias es positiva. Lo mismo que va a haber ahora para la Comuna de Santiago, yo lamento mucho que Sebastián Sitchell se haya negado a participar de una primaria en la Comuna, porque nos coloca de nuevo en una situación similar, solamente a nivel más micro. Por lo tanto, de seguir con su intención de ir a la candidatura de la presidencia, ¿seguiría solo? Bueno, si no hay primaria, la alternativa de tener que ir solo es una alternativa que está ahí, pero eso se va a ver en su momento. Depende del apoyo popular que uno tenga, depende de la cantidad de respaldos que uno haya podido organizar. Yo no le voy a decir que voy sí o sí a una primera vuelta, pero sí iría sí o sí a una primaria. Iría a una primaria, pero ya está pensando en que le va a ir mal en esa primaria. No, de ninguna manera. Yo creo que puedo ganar la primaria. Ya. Pero lo que le estoy planteando es que si uno va a hacer el trabajo, hay que hacerlo organizadamente, con buen diseño, y uno tiene que también tener claro cuáles van a ser las líneas políticas del futuro gobierno, porque ese es el contrato que uno le ofrece a la gente. Ya. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Ya. Para que no haya sorpresas después y la gente diga, ¿sabes qué más? Oiga, usted lo que me prometió fue otra cosa. Porque tenemos que aprender también en política, en Chile, que los contratos se cumplen, la palabra se cumple, y la palabra más importante que uno puede empeñar es la palabra que uno le está empeñando al soberano, al electorado. Ahora, ¿cómo afrontaría usted esa carrera presidencial, tomando en cuenta lo que está diciendo en este minuto? Bueno, para todo hay siempre diseño y planificación. Entonces, se van a ir quemando etapas, y en la medida que se van quemando etapas, uno va tomando decisiones, si uno puede continuar, no puede continuar, si uno va a concentrar esfuerzos en una dirección u otra. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Yo, por lo menos en mi campaña presidencial, como la visualizo, no veo, yo no voy a acercarme, no voy a moderar posiciones en razón de querer acercarme ni al voto de centro, ni al voto de izquierda. No creo siquiera que exista algo así como el voto de centro, o el voto de izquierda. Creo que existen temas, y existen soluciones para esos temas. Y las soluciones tienen que ser soluciones efectivas. Una solución medio efectiva no es necesariamente lo que quiere la gente en este momento. Y les vamos a ofrecer al pueblo de Chile, espero, un programa de soluciones que sea implementable, que sea razonable, y que tenga un efecto, si no en el corto, en el mediano plazo, para mejorar la situación en la cual nos encontramos, que es una situación de crisis en muchos campos. ¿Y usted se presentaría como independiente? De momento, espero poder presentarme como candidato de mi partido. Ya, de su partido. Estamos trabajando en eso. Están trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, usted sabe. Piano, piano, alontano. Piano, piano, está buscando firma. No todavía. De hecho, con eso empezamos a fines de mes. Hasta el momento estábamos haciendo todo el trabajo que es burocrático, que es la generación de la declaración de principio, los logos, todo eso que se tiene que presentar al CERVEL. Porque ha habido candidaturas, pero hace muchos años, candidaturas independientes que han ganado. Sí, estamos hablando de Alessandri. Estamos hablando de Alessandri, claro. El Paleta. El Paleta. El Paleta Alessandri. Nada de estar con ningún partido. No, pero es que, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Han cambiado los tiempos? No, yo creo que han cambiado los partidos. El sistema de partidos tiene deficiencias importantes, sin duda. Creo que el hecho de que los partidos sean verticales, o sea que sean de arriba para abajo, genera este tipo de necesidades o de fragmentación. No es tanto el problema del sistema electoral, sino que, no del sistema electoral general, sino que el sistema electoral dentro de los partidos. Entonces, cuando son las cúpulas las que eligen a los candidatos, y no los mismos distritos o las mismas comunas, entonces, bueno, el que gana se lo lleva todo, y por eso esas peleas a cuchillo, o las directivas y todo tipo de cuestiones. Sería mucho más fácil, yo creo que sería mucho más integrador, desde el punto de vista del sistema político, el tener partidos con una normativa que obligase a aceptar a aquellos candidatos que sean establecidos por las bases de esos partidos, en los mismos distritos. Y esa es una de las aproximaciones con las cuales quiero trabajar yo. Efectivamente, uno tiene entonces mayor diversidad de opiniones dentro de un partido. Es más difícil disciplinar un partido. Pero, bueno, un partido se supone que no tiene por función disciplinar a sus representantes y obligarlos a votar de una manera, porque entonces, ¿para qué necesitan los representantes? Sino que tiene la obligación de representar, o sea, los diputados, concejales, etc., tienen la obligación de representar a sus votantes, a sus militantes. Y hasta el momento, yo lo que veo es que esa es la mayor debilidad del sistema político. Que las decisiones se toman de manera muy cupular, los representantes se deben muchas veces demasiado o poco a sus propios distritos, y eso va generando la tensión para que se vayan separando y creando nuevas formaciones políticas todo el rato. Diputado, ¿cuál es el paso que tendría que dar el gobierno del presidente Boric para lograr terminar con el tema de que estén matando a carabineros? Hay, además, todo un problema de delincuencia, la droga, etc., etc., etc. A ver, el problema es multifactorial, pero nosotros podemos identificar una de las principales causas del crecimiento explosivo de cierto tipo de delito de la mano de lo que ha sido la emigración ilegal. Entonces, si usted por lo menos quiere de alguna manera impedir que siga aumentando la comisión de delitos así como ha sucedido, entonces usted tiene que impedir que entren delincuentes a Chile. Y eso significa control de fronteras. Y este gobierno no quiere controlar la frontera. No quiere controlar la frontera. Es una cuestión realmente aterradora. Después tiene que ser menos atractivo a Chile para el crimen organizado. ¿Qué significa eso? Necesitamos controles en los puertos. No tenemos escáneres de container en las fronteras y en los puertos. Uno se pregunta, bueno, si esto es por diseño a estas alturas que hemos quedado con una facultad o con una situación de control tan asmática. Lo mismo pasa con la UAF, la unidad de análisis financiero. Extremadamente pequeña para un país donde según el Banco Mundial creo que se estaban lavando entre 3.000 o 4.000 millones de dólares. No me claven con las cifras, pero era mucha plata al año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un arista. Después tenemos la arista social, evidentemente, la disolución de la familia y el consumo de drogas ha generado un problema gigante. Y eso se tiene que enfrentar desde el punto de vista de la salud pública, de la educación, también de la cultura. Y en eso no dejan de tener cierta razón los que dicen, sí, efectivamente tienen un elemento cultural, pero no solamente. Y el tercer factor es que en Chile no existe certeza de castigo. Los que tienen certeza de ser castigados y enfrentan a los delincuentes son los policías. Porque ahí tenemos un par de fiscales que trabajan como activistas políticos y están permanentemente tratando de destruir la institución de carabineros. Inventando delitos. Usted me entenderá que a premios ilegítimos, para cometer a premios ilegítimos o supuestamente tortura, usted tiene que tener a la persona en su poder. Cuando usted dispara un balín de goma, usted no tiene a la persona en su poder. Pero no importa, eso lo decretó por lo demás la Corte de Apelaciones de Valparaíso, parando un caso. Pero hay muchos más casos en Chile donde se persigue a carabineros por haber hecho uso de sus facultades de control de orden público o enfrentando a delincuentes. Y este gobierno, cuando era oposición, eran los tambores mayores de la persecución a carabineros. Es lo que le está pasando al general Yañez. Es lo que le está sucediendo también al general Yañez. Bueno, yo al general Yañez, la verdad es que encuentro injusto lo que le sucede, pero también es muy injusto que él como oficial superior no haya defendido a los oficiales y carabineros de más bajo rango que estaban en la misma situación. O sea, ahora sale a defenderse él porque está siendo él atacado. Pero oficiales, suboficiales, clases o rangos menores tuvieron que rascarse con sus propias uñas. Y lo primero que hacían entonces en carabineros cuando un carabinero normal y corriente era procesado, era darlo de baja y rásquese usted con sus propias uñas y pague usted su propia defensa. Entonces yo en ese sentido tengo una visión muy crítica también del alto mando de carabineros en lo que ha sido su relación de lealtad respecto de su tropa. ¿Pero debería dejar el cargo? Yo creo que si va a ser consecuente lo que vale para el soldado vale para el general. Si va a ser consecuente con la forma en que administró carabineros muchos casos en los cuales fueron acusados los carabineros de a pie, los que tuvieron que enfrentar directamente al lumpen desatado que ha quemado en nuestras ciudades bueno, entonces claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que por un tema de consecuencia debe ser decir bueno, yo voy a asumir en las mismas condiciones que mi tropa la persecución judicial injusta pues tengo que repetirlo, no creo que la persecución judicial contra el general Yañez sea justa, o la persecución judicial injusta que están sufriendo están sufriendo miles miles de carabineros. Ahora, ahora para cerrar un poco Sí, por favor. Usted tiene que aislar a la persona, a la gente que usted no sabe quién es en este país, a los ilegales e irregulares. Mientras usted no los aísle hasta el momento de poder expulsarlos, identificarlos o que se vayan voluntariamente de este país, usted no tiene ninguna posibilidad de recuperar el control. Ninguna. Y eso significa la creación de campamentos de refugiados donde esta gente se tenga que quedar hasta el momento en que abandone el país libremente como entró o puedan ser despachados a su país de origen. Pero no puede tener usted gente que usted no sabe quién es circulando libremente por nuestras calles y haciéndolas de Kiko y Kako. Eso tiene que terminar de una vez por todas y también tiene que quedar claro que no es ventajoso venir a Chile violando las normas de migración. ¿Y cómo lo haría usted, diputado, si le tocara un caso así? Pensemos si le tocara como presidente. ¿Un caso como cuál? Del que estamos hablando. ¿Cómo lo sacaría a todos para afuera? Bueno, yo efectivamente haría, o sea, endurecería mucho la mano en materia migratoria. Quien está en Chile legalmente tiene un derecho adquirido y está bien mientras trabaje y sea capaz de sostenerse por sus propios medios. Y eso tiene que ser la antigua legislación que siempre tuvimos. Usted trabaja, usted tiene su contrato, usted vive tranquilo en Chile y va a tener todas las protecciones del Estado de Chile. Pero nosotros no tenemos la obligación como país de ser el centro de ayuda social de Latinoamérica. Si usted no tiene con qué sostenerse en este país, legalmente, usted abandona este país. Esa es mi aproximación. ¿Cómo lo saca? Nuevamente, ahí tiene el tema. Usted tiene que generar el sistema de incentivos. Primero tiene que detener el ingreso. Pero el sistema de incentivos va de la mano de la creación de campamentos de refugiados. Esta gente se tiene que quedar en un campamento de refugiados hasta el momento en que abandone libremente el país o pueda ser expulsado. Y si no, se quedan ahí. Pero no podemos permitir que exista un... Pero quedarse ahí significa que no pueden salir de ahí? Exacto. Como que fuera una cárcel? En la práctica es como un campamento refugiado. Eso es lo que hay. Ya. Hasta el... No, pueden salir. Lo que pasa es que pueden salir a otro país. A otro país, nada más. No es una cárcel en el sentido estricto. Usted puede salir. Ya. Pero tiene que irse de Chile. Pero no puede salir dentro de Chile. No puede ir a hacer vacaciones a Reñaca, no puede entonces pasearse por Puerto Montt. No, no, no. Usted se va a quedar en este lugar que por lo demás no es ninguna novedad. Tenemos lo que se llaman en la historia. Nosotros tuvimos centros de internamiento por ejemplo en la isla Kirikina. ¿Se acordará? Sí, sí. Para los marinos del Dresden, etc. Y nosotros tenemos una situación de conflicto prácticamente abierto con el gobierno de Venezuela. Sí. No nos equivoquemos. Sí, pero... A ver, esa gente hay que darle comida, hay que darle la posibilidad que cuando el milito... Correcto. ¿Eso lo pagaría el gobierno? Tendría que pagarlo el Estado y por supuesto que vamos a ir a tocar las puertas de quienes han sido tan, tan... ¿Cómo se dice esto? Entusiastas con la inmigración masiva hacia Chile para que paguen la parte que tienen que pagar y eso son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas hay mucha gente que dice que... Uf, ya está, pero... Yo también soy de esa opinión. Así es. Pero si las Naciones Unidas que se han transformado efectivamente en un peligro para la soberanía de los países que están impulsando todo tipo de políticas de extrema izquierda, si Naciones Unidas ni siquiera sirve para financiar, aunque sea parcialmente, a los refugiados que nosotros tengamos que tener en el campamento de refugiados, entonces la verdad es que podemos financiarlo saliéndonos de las Naciones Unidas a todas las organizaciones internacionales y utilizando ese dinero que estamos pagando porque nosotros pagamos para ser miembro para sostener estos campamentos de refugiados. A propósito de los migrantes, el fiscal de la región metropolitana, yo creo que está en conocimiento de ello, pero para quienes están en la audiencia, a lo mejor no han tomado conocimiento todavía, resulta que el fiscal metropolitano dijo que el caso del venezolano, el militar, que fue sacado de su casa, ellos como pedeído, parece que la cosa vino de Venezuela definitivamente. Bueno, todas las otras alternativas, hipótesis alternativas fueron descartadas. Así es. Lo dijo el mismo fiscal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno? Especialmente después de que más encima le escupen en la cara diciéndoles que no existe el tren de Aragua, según el canciller de Venezuela. Pero el presidente Boric mandó a llamar a su embajador. Qué bonito. Yo habría agarrado al embajador venezolano, lo habría mandado de vuelta a su casa, junto con todo el equipo que tiene la narco dictadura de Venezuela en este país. Ya, pero ¿cómo hacerlo? Porque se cortan relaciones. La narco. Se cortan relaciones. Es que no son pocos, por supuesto. Bueno, pero no, no, el equipo diplomático. El equipo diplomático. El equipo diplomático. Ahí entendió. Evidentemente. Ahora, si usted quiere nuevamente recuperar el control en este país, usted tiene que hacer lo que le planteé, que por lo demás no es algo que ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos con los japoneses cuando estuvieron en guerra con Japón. Lamentablemente lo hicieron respecto de japoneses que tenían la ciudadanía americana, que los pusieron en campo de prisioneros. En este caso yo hablo de campos de refugiados porque no son prisioneros porque pueden salir en cualquier momento de vuelta a su país. Pero nosotros tenemos que hacer lo necesario para recuperar la seguridad de nuestro país y también el respeto internacional. Lo que se ha hecho en Chile es escupirnos en la cara. Ya, ya. Ahora, ¿existe la posibilidad de que efectivamente así sea? ¿Qué piensa usted? Le hago la consulta porque el mismo día en que el fiscal da a conocer esto, el subsecretario del interior dice que el silencio debe permanecer en silencio, que no puede decir nada. La ministra dijo un poco más. Pero igual hizo ver de que esto tenía que tener un poco de silencio mientras tanto. Mire, analicemos las cosas como son. La ministra Toa está del PPD, ¿ok? No es necesariamente una cercana al Partido Comunista. Pero el Partido Socialista tiene una alianza histórica con el Partido Comunista. Lamentablemente el Partido Comunista nunca se renovó, el Partido Socialista sí, pero cuando no les conviene entonces no son renovados. En este caso específico el Partido Comunista ha mantenido su lealtad al régimen de Caracas a todo evento. Incluso cuando el Partido Comunista venezolano le canceló la lealtad a Maduro, el Partido Comunista chileno siguió respaldando a Maduro. Si no nos equivoquemos, el Partido Comunista de Chile es parte de este gobierno. Tiene subsecretarios en las Fuerzas Armadas, los tienen en el Ministerio del Interior, son parte de la toma de decisiones que tienen personal en el sistema de toma de decisiones de la Seguridad Nacional. A ver, perdón, ¿es el Partido Comunista de acá? El Partido Comunista chileno respalda y ha respaldado históricamente el régimen de Maduro. Correcto, por lo tanto tienen allá. No, no, aquí. Aquí. Ya. Pero si aquí, si es cosa de ver la conformación del gabinete y de la subsecretaría. Ya. Entonces, el Partido Comunista que es aliado de Maduro, que recibió platas de Chávez en su momento para la Universidad de Arsis, de triste recuerdo. Sí, triste recuerdo. Ya. Ese Partido Comunista, donde se veía Florencia Lagos haciendo grandes declaraciones de que el 1810 no era espontáneo, no era espontáneo, bueno, ese Partido Comunista es parte de nuestro gobierno. Nosotros tenemos a los socios de Maduro, socios de quienes, según la Fiscalía, son probablemente los asesinos al tener tejedad dentro de nuestra estructura de seguridad nacional, tomando decisiones. Y ahora la pregunta que se le tiene que hacer al presidente de la República es, bueno, ¿va a dejar a los socios de Maduro dentro del gobierno o no? Que por lo demás ahora ya le están armando desórdenes en la calle. Habrá visto que la CUT anda expresando y la CUT no es el Partido Comunista, si no, no equivoquemos. Entonces, ¿qué le están haciendo presión entonces? Ya le están, ya lo están presionando, le están diciendo, ¿sabe qué más? Usted haga lo que nosotros queremos o si no, le armamos el desmadre a usted también. Pero, como país, como país independiente que somos, nos podemos dar el lujo de tener en el gobierno a un partido con esta cercanía, con un gobierno que hace cosas como las del asesinato del Teniente Ojeda, que está acusado por parte del FBI, mucho de su alto rango de ser, de estar metidos hasta el tuétano en el narcotráfico? ¿Nos podemos dar el lujo como país de mantener al Partido Comunista dentro del gobierno? Y la pregunta incluso va más allá. ¿Podemos darnos el lujo de mantenerlos dentro de la institucionalidad? Ahí, ahí, ahí. Diputado, ¿usted cree que no solo el Partido Comunista, sino que hay otras autoridades que también tendrían que dejar lo que es el gobierno, me refiero a los ministerios, cosas así? ¿Cómo está viendo el proceso en general? Mire, yo creo que este gobierno empezó mal, sigue mal, y va a continuar mal en razón de la forma en que se ha tomado, en que se ha equipado humanamente la administración. Creo que los cargos técnicos, la gente con conocimientos técnicos para administrar el Estado que tenía la izquierda, los tenía la centro izquierda, no los tiene el Frente Ampli, no los tiene tampoco el Partido Comunista. Y creo que la gente que han instalado a niveles medios y base de toma de decisiones en el Ejecutivo, existiendo probablemente gente muy competente de entre ellos, pero hay muchos que son, que no sirven para nada, que no sirven para la pega. Y eso se ha notado, eso se ha notado en la implementación de política. Cuando, mire, nosotros en Chile tenemos el problema de que nosotros no concentramos la atención mucho tiempo en una cosa, pero si yo le digo que el tema del servicio mejor niñez sigue siendo un desastre absoluto, que tenemos miles de niños que siguen siendo violentados, siguen siendo maltratados, siguen siendo, o siguen careciendo de los tratamientos tempranos que corresponden. la gente va a decir ¿y cómo? Llevan dos años en el gobierno, se supone que van a implementar la ley, que va a haber un control de todo esto y nosotros vamos viendo y claro, se construyen aquí un par de centros, pero el resultado en cambio de calidad, de atención, al final vamos a terminar con una cuestión absolutamente gatopardesca, vamos a haber cambiado todo, para que todo siga igual y lo único que va a haber cambiado va a ser el titular de Sename a Servicio Pejor Niñez. Pero eso tiene que ver con la incapacidad de gestión. Sí, yo le voy a hacer una segunda pregunta relacionada con esto, pero que voy a inclinarla un poco con lo que está viviendo el ministro de Hacienda Mario Marcel. El ministro Marcel logró en su cámara por la Cámara de Diputados el tema famoso de los impuestos y todo lo demás. No lo ha logrado todavía. No, 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 sí, pero ya, ya, después, el tema, el segundo año, ya que, el tema, el tema, ilusión anti, ¿cómo era esto? Y relajar los controles para el, la verdad es que no cambió mucho. Lo que cambió esencialmente el ministro Marcel, tengo entendido, fue el sistema bilateralidad de la audiencia cuando usted enfrenta impuestos internos. porque usted va a tener que seguir pidiendo el permiso a un juez para alzar el secreto bancario, eso no se entregó, entonces que no cuenten cuentos chinos desde la izquierda. Pero lo que cambia esencialmente es que impuestos internos en casos de ilusión, que no es un delito, tengo que explicarles lo que es ilusión, ilusión significa no pagar un impuesto que uno no tiene que pagar, es decir, no pagar un impuesto que uno no tiene que pagar, porque la ley no manda que yo pague impuesto en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, bueno, aquí dejamos un hoyo, por ejemplo, una exención tributaria, la utilización de la exención tributaria no es delito, pero dicen que bueno, a veces se puede hacer de manera maliciosa o se puede generar todo un negocio para tratar de aprovechar esto y eso es entonces la facultad que le están entregando al servicio impuesto interno para perseguir esta falta con multas altísimas. Ahora, pero junto con eso le dan también la facultad de hacerlo sin que necesariamente pueda oponerse el contribuyente, es decir, que uno tiene que volver, si uno quiere reclamarle al impuesto interno, tiene que ir a la corte de apelaciones, es decir, volver al mismo sistema que eliminamos por injusto el año 95-96, porque con esto le dan de nuevo todo el poder al impuesto interno de resolver, castigar y no hay un proceso, no hay un debido proceso de defensa y el que se queda con el cargo de tener que pagar abogados, reclamar toda esta situación, etc., es el contribuyente que tiene la corte de apelaciones. Y además, y muy breve, porque tenemos que ir a una pausa, además que impuesto interno no está en condiciones en este minuto para decir... No, la ciudad va a decir una cosa, impuesto interno, van a disculpar, porque yo sé que hay muy buenos funcionarios, pero impuesto interno es una máquina de robar plata. Yo creo que los impuestos cuando son injustos son un robo. Ustedes no pueden venir y subir las contribuciones como les place sin explicar nada, sin entregarle ninguna respuesta o un... No tienen... Nosotros pedimos, por ejemplo, el manual sobre la base o el reglamento que estructurase sobre el cual impuestos internos toma su decisión de cómo reavalúa una propiedad. No me han respondido hasta el día de hoy, entonces hacen las cosas por sí, ante sí, de manera absolutamente arbitraria y después llega la gente y me reclama porque en Macul o lo que sea, de repente les llegan aumentos, les llegan aumentos del pago de contribuciones de 200, 300%, porque resulta que el funcionario de impuestos internos bueno, se amaneció con la pata izquierda y esa cuestión tiene que terminar. Impuestos internos no pueden simplemente cambiar los montos de los impuestos que pagan los ciudadanos a placer. Entonces ya, dejarles meridianamente claro eso, impuestos internos se han transformado también en un problema para la ciudadanía en la medida en que no está trabajando con los criterios o en el marco de los criterios de objetividad que debiese cumplir. Oye, diputado, lo quiero llevar a otro tema que preocupa pese a que ya se se trató de decir que las cosas no eran como se dijo sobre todo en el Palacio de la Moneda en la Secretaría General de Gobierno pero resulta que hay estudiantes niños que no han podido todavía entrar a clases y el número no es menor no es bajo bueno esa es la consecuencia una de las razones por las cuales yo creo que la inmigración tiene que ser detenida la legal y la ilegal en este momento con excepciones por razones de necesidad nacional es porque nuestra infraestructura está completamente sobredemandada los jardines infantiles los colegios las postas los Cefam toda nuestra infraestructura está diseñada para mucho menos población si usted cuando decide entonces dejar entrar un millón un millón y medio dos millones de personas en siete años usted lo mínimo si es gobierno que debería hacer es generar la infraestructura para poder atender las necesidades de esa gente ahora sucedió eso evidentemente que no y el resultado de eso es que ahora tenemos niños chilenos que están sin matrícula y usted me preguntará pero por qué los niños chilenos y los últimos que llegaron son los extranjeros porque la señora Bachelet en su gobierno y Piñera mantuvo eso y Boric ha mantenido eso también estableció que las personas migrantes ilegales ilegales debían ser considerados entonces grupos vulnerables y por lo tanto ser atendidos en sus necesidades sociales como primeros en la fila y eso termina generando xenofobia termina generando odio en las poblaciones cuando la gente ve que ellos tienen que trabajar no pueden dejar a sus niños en ninguna parte pero la otra persona que no está trabajando porque no tiene un trabajo formal si puede colocar a sus niños por ejemplo en el jardín infantil pero eso Gustavo ha habido partidos o no sé pero que diga esto no puede ser como lo está contando usted aquí por la radio y cultura mire yo me acuerdo todavía como hace un par de años atrás disculpe yo me acuerdo como hace un par de años atrás nos trataban de todo y desde todos los partidos disculpe y desde todos los partidos en razón de criticar esto mismo ya me acuerdo como decían desde el gobierno de Piñera en su momento decían que Chile iba a recibir inmigración hasta que el país lo aguantara creo que era la vocera se celebraba en el banco central que la inmigración causaba una caída de la inflación en razón de la caída de los sueldos celebraban la caída de los sueldos entonces no para ser bien honesto creo que los primeros que salimos en su momento a criticar lo hicimos desde las redes sociales yo tuve yo fui a campaña con un lema que decía el que no aporta se deporta que fue muy criticado también por ciertos periodistas de la televisión y bueno y la verdad es que el cambio de opinión en el sistema político respecto a la inmigración ilegal y masiva se ha producido en el último año no mucho antes año, año y medio antes de eso estaban todos más o menos acorde con lo que estaba sucediendo y no hubo mucha crítica no hubo mucha crítica en el gobierno de Bachelet cuando estaban entrando 300.000 haitianos ilegalmente a nuestro país no hubo mucha crítica de hecho cualquier intento que hizo incluso el gobierno de Piñera que no estaba a favor de cerrar la frontera estaba a favor de regularizar el sistema de ingresos cualquier intento incluso de regularización fue torpedeado por el actual gobierno cuando era oposición ningún ser humano es ilegal y todo el mundo tenía el derecho a migrar incluso en el primer proyecto constitucional esta gente que ahora nos dice que están entendiendo había colocado el principio de no devolución tú no podías devolver a alguien que llegara a Chile no lo podías echar nuevamente no importando qué es lo que hubiera hecho entonces no el sistema político está aprendiendo están entendiendo que ha cambiado la demanda ciudadana pero ese es uno de los grandes problemas del sistema político nacional es que reacciona no previene no impide que se produzcan los problemas no previene era algo que era perfectamente previsible viendo cualquier caso de otro país que hubiese estado en una situación similar por ejemplo en Líbano por ejemplo lo que había pasado en Europa con la inmigración masiva pero usted quiere decir que ni siquiera reacciona cuando ya ha pasado no de hecho de hecho se demoraron yo me acuerdo todavía entrevistas al alcalde delgado de estación central donde él contaba esto de que se quedaban niños chilenos fuera de los jardines infantiles porque estaban primero en la fila creo que fue él Rodrigo delgado creo que sí el que va a ser el candidato por el provincio claro bueno y él contaba que habían quedado niños que quedaban niños fuera por este reglamento o sea y teníamos un problema no menor en varias comunas por el tema de los haitianos y después a esa inmigración se suma la inmigración masiva de venezolanos y yo personalmente no tengo un problema con la inmigración pero si va a hacer que las cosas háganlas bien primero tienen que entrar gente que tenga una posibilidad de integrarse laboralmente en Chile dos no pueden tener antecedentes penales y tres usted tiene que generar la infraestructura social para que los chilenos no terminen pagando las habas que se come el burro en esta materia se veía venir lo sabían se los dijimos en todos los tonos y no hicieron nada para corregir nada pero no será que y de hecho la frontera está abierta ahora algo complica hacerlo le pregunto porque usted en una de esas va a la candidatura presidencial ¿cierto? sí lo voy a poner en mejor de los escenarios de los escenarios bueno depende gana la carrera presidencial y es elegido presidente de la república eso sería como ser elegido capitán del Titanic después de que chocó la iceberg pero bueno cuénteme ¿cómo lo haría usted este cuento de los migrantes? bueno ¿algo alcanzo a decir al final? en primer lugar en primer lugar dejar tranquilo a las personas que han que han entrado por la puerta a este país los que entraron por la puerta los que se regularizaron los que tienen un ingreso están trabajando legalmente etcétera a esas personas no se les van a aplicar la normativa que yo estoy planteando si un tema que a ver a mi no me interesa si un a cápita no cometa delito si comete delito se va de Chile y no me importa no me va a importar si tiene familia lleva 20 años lo que sea se va de Chile porque va a haber violado la confianza de los chilenos estoy hablando de delito no de pasarse una luz roja estamos de acuerdo para el resto la gente que no ha sido identificada que no está empadronada que ingresó ilegalmente que se dedica al comercio ilegal que no es absorbible por nuestra economía en este momento esa gente efectivamente tiene que contar que en algún momento termine en un campamento refugiado con dos salidas una para su propio país dos a un tercer país que esté dispuesto a recibirlo voluntariamente no tengo ningún problema con plantearlo así porque no existe otro camino para poder recuperar la seguridad en nuestra nación le digo con mucho respeto lo siguiente le pregunto esta idea suya de los refugiados ¿es parecida a los refugiados que estaban encerrados por los nazis? no ¿no es así? no me está diciendo que las Naciones Unidas tienen campamentos de concentración y exterminio en Líbano en Siria en Jordania ¿hay campamentos de concentración ahora en el sur de Europa? creo que no no, no a ver no, no, no no confundamos no confundamos las cosas ¿ya? lo que aquí se está planteando es un sistema que permita segregar a aquellos que están entrando a nuestro país no tienen derecho a entrar a nuestro país de hecho no tienen la condición de refugiados ¿ya? porque son migrantes económicos que han hecho desaparecer sus papeles y no pidieron visa estamos proponiendo un sistema de retención hasta el momento en que ellos hagan uso de su derecho a seguir movilizándose pero fuera de nuestro país o de vuelta a su casa o de otro país pero no existe el derecho a entrar a Chile y hacer lo que uno quiere y aquí no estamos planteando ni mucho menos ni Gulags ni Laogays que son la versión comunista de los campos de exterminio ni mucho menos aquí lo que se está planteando es que Chile va a controlar quién se encuentra en nuestro país quién puede ingresar y quién no y no va a haber beneficio o no va no se va a beneficiar la persona que entre ilegalmente a nuestra nación quedando libre hasta que en algún momento aparezca una orden de expulsión y pudiendo entonces en Chile hacer una actividad económica ilegítima o ilegal no en estos mismos campamentos de refugiados y usted va a notar que en poco tiempo vamos a necesitar porque se va a terminar el efecto de llamada ya no va a haber ningún incentivo económico para venir en estos mismos campamentos vamos a poder también determinar muy rápidamente quién tiene derecho a refugio porque es perseguido político diputado muy breve porque tenemos que ir cerrando hay algún país algún gobierno que esté haciendo esto yo diría que hay porque los refugiados están en todas partes o sea los migrantes digamos no en todas partes están ahí donde los dejan llegar ya bueno pero Islandia tiene un ha tenido una reacción parecida a esta Hungría ha tenido aproximaciones parecidas a esta y ha resultado y ha resultado en gran medida a Hungría no van ya a Hungría no van ¿por qué? porque ellos efectivamente defienden su frontera y defienden su soberanía y lo que han ofrecido es bueno si usted es refugiado usted se va a quedar en un campamento refugiado hasta que terminen las causas de la guerra en su país ¿qué es lo que pide un refugiado? es protección ¿de acuerdo? y nosotros podemos ofrecerle protección a un refugiado político la verdad es que ok ya no porque veamos lo que le pasó al pobre teniente Ojea pero la inmigración por razones económicas no es razón de refugio no es razón de refugio destruir los propios papeles de identidad antes de entrar a otro país para que a uno no lo puedan despachar de vuelta es un delito es una forma bastante insultante de forzar la ventana de una nación y si nosotros no nos ponemos ponemos duros en esa materia no vamos a poder no vamos a poder primero tener políticas sociales que tengan algún tipo de impacto porque el aumento de población a través de la migración hace que se diluyan los recursos y no vamos a poder controlar el crimen bueno diputado vamos a agradecerle el que haya atendido nuestro llamado y lo más importante decirle que ha sido muy interesante lo que ha comentado usted y bueno decirle a los auditores que la entrevista del día esta vez la reitero el diputado Johannes Kaiser diputado por la región metropolitana y entiendo que el diputado el distrito 10 exactamente estamos sentados en este momento en mi distrito en su distrito Providencia Noñoa San Joaquín La Granja Macul y Santiago vaya tremenda chico no es no es chico muchas gracias estimados auditores nos reencontramos en una próxima oportunidad